bebe una taza de aní por las noches y a la mañana siguiente quedará sin palabra por lo que pasará para saber los ingredientes de este excelente té y sus beneficios te recomiendo que sigas viendo el vídeo hasta el final sin adelantar ni un segundo para que puedas ver qué otro ingrediente le puedes agregar a la ni para que seas más beneficioso pero antes de continuar recuerda darle like a este vídeo suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones y dejarme saber en los comentarios desde qué país está viendo este vídeo a continuación te diré los beneficios de los ingredientes y de este té mientras te enseño su preparación el primer ingrediente que vamos a utilizar es el aní vamos a utilizar 5 aní estrellado en una olla ponemos a hervir un litro de agua cuando se trata de mantener la salud del cerebro y del sistema nervioso el aní es un gran aliado debido a que es una fuente de vitamina b conocida precisamente por asegurar el correcto funcionamiento del cerebro y ayudando a la comunicación entre los nervios también tiene propiedades analgésica antiinflamatoria antisépticas y antibacterianas el aní es una planta medicinal es fuente diferente nutriente y ricas en propiedades terapéuticas también ayuda en la salud de la piel el cerebro en la digestión y fortalece el organismo frente a los resfriados y la gripe es rico en fibra la cual ayuda a limpiar el organismo de toxinas y residuos también ayuda a evitar el estreñimiento y la retención de líquidos dímelo en los comentarios si alguna vez has hecho té de aní luego que el agua esté hirviendo le agregamos 5 aní estrellado y lo dejamos hervir por unos 15 a 10 minutos ¡Gracias! El segundo ingrediente que vamos a utilizar es el limón cortamos dos limones por la mitad y exprimimos el zumo de este el limón ayuda a mejorar la circulación de la sangre ayuda a evitar enfermedades y protege el cuerpo de éstas evita la acumulación de grasas acelera el metabolismo es rico en una variedad de vitaminas y minerales y ayuda a fortalecer el sistema inmunológico el limón es una fruta que también tiene propiedades diuréticas que ayudan a eliminar toxinas y a prevenir la acumulación de líquidos mejora la digestión promueve el tránsito intestinal y ayuda a controlar el colesterol Déjame saber en los comentarios si conocías estas propiedades del limón luego de que el té ya haya hervido apagamos el fuego y pasamos el té por un colador luego le echamos el zumo de los limones y mezclamos bien Este té ayuda a mejorar la circulación de la sangre ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y prevenir enfermedades acelera el metabolismo protege el cerebro y ayuda a tratar los resfriados También ayuda a evitar infecciones ya que tiene propiedades antibacterianas es una fuente de vitaminas y minerales ayuda a limpiar el cuerpo de residuos y tocinas por lo que evita la retención de líquidos Puedes tomar este té por las noches o por la mañana tres veces a la semana Gracias por ver este video, espero que te haya sido útil y cuéntame en los comentarios cómo te va No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que te entere de todos mis videos Dale like y comparte con tus amigos y familiares en todas tus redes sociales Que Dios los bendiga